Medievales, hoy os voy a enseñar cómo conseguir el efecto fragua para conseguir hacer nuestras paredes y suelos para maquetas y dioramas de estilo rústico. Ponte cómodo que comenzamos. El proceso ya lo vimos en el vídeo anterior, aunque vamos a darle un repaso para refrescar un poco la memoria. La cosa es hacerte con un cartón pluma y forrarlo con cinta de carrocero. Esto se hace para protegerlo del agua y que la humedad, al contacto de la cola con el cartón pluma, no se doble ni se pandee. Ahora vamos a aplicar cola blanca en trocitos pequeños, de unos 10 x 10 cm. Y con trocitos de cartón que hemos recortado, en este caso de una caja de pizza, hemos hecho piedrecitas y las hemos ido pegando. Como veis, este proceso es igual que en el vídeo anterior, pero en el otro le apliqué entre las juntas césped para maquetas. En este caso no sería necesario. Una vez pegadas las losetas en todo el cartón pluma, vamos a hacer nuestro mejunje medieval, que ya sabéis que es cemento, agua y cola blanca. Esto protegerá la pieza de la humedad de la fragua cuando lo apliquemos, que ya veréis más adelante cómo es. Opcionalmente, y para darle un poco de tono a la piedra, podéis pintarlos en diferentes tonos. Aunque luego la fragua va a disimular eso y no se va a notar, así que este paso también es opcional. Yo lo intenté hacer así, pero no me sirvió para mucho. Como habéis visto, el proceso hasta llegar aquí a este punto es idéntico al vídeo anterior del empedrado, que os dejo el enlace en la descripción por si no lo habéis visto. Quiero decir con esto que de esta forma el suelo ya quedaría chulo. Es un empedrado básico para una maqueta medieval, pero viendo la pieza y dándole vueltas pensé en fraguarlo. Para ello, y en este caso yo usé, masilla para tapar la grieta de las paredes, la que usan los pintores. Por supuesto, puedes usar cualquier tipo de masilla. La pasta das, arcilla, cemento, yeso... Ten cuidado, eso sí, porque eso contiene mucha cantidad de agua y te pueden fastidiar la pieza. Por eso decía que hay que aplicarle cemento o una capa de cola blanca antes, para que al aplicar esa masilla no se humedezca. Como podéis apreciar, aplicar la masilla para hacer la fragua es súper fácil. Coge una espátula plana, cárgala de masilla y métela entre la junta de las losetas. También os recuerdo que en el canal tengo la masilla casera para manualidades, que va genial, que se hace con harina y con cola blanca, que también os dejo el enlace por aquí. Luego simplemente es dejar a que se seque y pintar con mucha paciencia, pues cada losetita en el color que quieras. Yo he usado dos tonos de marrón, uno más claro y otro más oscuro. Pero claro, también lo puedes pintar con cemento, con las técnicas que ya habéis visto muchas veces en el canal, o con otros tonos de pintura. Pues bien, una vez acabado, vas a tener esta tabla, que puedes usar como un suelo, puedes usar para echar fotos si tienes una casita o tienes cualquier pieza que quieras mostrar. También puedes cortarla en trocitos alargados y hacer paredes, para muros, para columnas o para cualquier cosa que se te ocurra. Pues eso es todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado este tutorial. Un abrazo y hasta pronto medievales.